en este momento vamos a jugar el que conteste mal pastelazo país con s chisa y arabia zamburgo singapur no se va no se va voy 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 vamos animal con m mono murciélago maurel 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 ruta con a aro 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 anona hombre estoy invicto invicto ciudad con fe perú ciudad es ciudad Si vas con P Si vas con P Fíadelfia Porto, príncipe Eso, vaya pelu Ya, hombre Perú Perú Nombre con C Carlos Wow Carmen ¿Fue? Esta fue El reto de las preguntas Pastelazo que contestó mal Yo me fui invicto para pagar Por fin Ustedes dos son malos Pero estoy hablando macho Madame Como es Après la Masters C Este es el Wert